Sonriente pero tímido, así ha posado ante las cámaras Robert Pattinson en la presentación en Barcelona de su última película, Agua para Elefantes. Anoche comprobamos su éxito bajo sus inseparables gafas de sol, firmó autógrafos a miles de seguidoras indecitivas. Ahora, el vampiro más popular da vida a Jacob, un joven que se embarca en el circo de los hermanos del genie. ¡Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo! Aquí trabajará cuidando a los animales con quien nos explica que ha tenido una gran complicidad, sobre todo con ella. ¿Es así? ¿Cómo coquetean las elefantes? Creo que en esta película me he sentido más cercano a los animales que al resto del equipo. Es algo que hizo aún más interesante este proyecto. El protagonista queda atrapado por la magia de este circo de Carento y también por ella. Una bella amazona que es además la esposa del dueño. Empecé por ir a una escuela de circo, utilizar el trapecio, la cuerda, hacer acrobacias para acostumbrarme a las alturas. Romanticismo y un mundo de ensueño donde nada será lo que parece.